Con jersey de azul color, la cazadora negra piel, azul tejano el pantalón, la pandilla vas a ver, con jersey de azul color, gadeándote al andar, al estilo de un cowboy, dispuesto para gamberreal. Tienes como diversión a las chicas fastidiar, si es que no hay un defensor que a ti te pueda replicar. Yo no creo en tu maldad, pues por una pequeñez yo te he visto sonrojar, también llorar alguna vez. Tienes como diversión a las chicas fastidiar, si es que no hay un defensor que a ti te pueda replicar. Yo no creo en tu maldad, pues por una pequeñez yo te he visto sonrojar, también llorar alguna vez.